Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Buenos días a toda la región del Cibao. Buenos días al mundo. Inicia Diario 55, revista informativa más completa que se produce en este país. Dos horas de informaciones. La primera parte, la parte informativa con las informaciones noticiosas acontecidas en Santiago, la región, el país y el mundo. La segunda parte, el café de Diario 55. En el día de hoy conversamos con Federico Reynoso, secretario general del Partido Revolucionario Moderno en este municipio de Santiago. Como siempre, muchas informaciones en el plano económico, en el plano internacional, local, para compartir con ustedes. Así que gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos, por preferirnos. Como siempre, nosotros damos gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos cada mañana y que nos sirven de pan para alimentar el alma, el espíritu. Y también para recordar el gran compromiso que tenemos como ciudadanos, como dominicanos, como ciudadanos del mundo, a preservar nuestro país y a preservar nuestro planeta. Gracias por estar ahí. Damos buenos días a Don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos. Buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Buenos días a todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos a mitad de semana y estamos viviendo el miércoles 18. 323 días transcurren de este año. Faltan 43 para que concluya el 2020. Como siempre, muchas informaciones que compartir con ustedes. El ciclón Iota, que impactó a Nicaragua y parte de Honduras, se deshizo. Y esto es una gran noticia. Países que han estado sufriendo las embestidas de estos últimos fenómenos que se han formado en el Océano Atlántico. Iota dejó seis muertos en Nicaragua. Pero el fenómeno perdió fuerza cuando impactó en tierra. Pero no así lo que ocurrió con estas islitas que están frente a San Andrés, Colombia. Donde en Providencia decía Duque, el presidente colombiano, que en un 90% la infraestructura sufrió. Se había reportado solo un muerto. Pero vean ustedes ahí las casuchas, las condiciones en que viven en Nicaragua. Uno de los países de Centroamérica más pobre, más vulnerable en cuanto a sus condiciones económicas. Lamentable. Y estos fenómenos que han ido formándose luego ya de concluido los pronósticos que se dieron a conocer en cuanto a fenómenos se refiere. Se habló de 21 y ya va por el número 30. Es decir, que ha sido una temporada bastante activa. Esta, la que se ha estado viviendo. El 30 de noviembre es cuando concluye la temporada ciclónica. No quiere decir esto que después del 30 no hayan fenómenos que se formen. Las condiciones son menos favorables por las aguas, las temperaturas. Porque recuerden que en tiempos de calor es donde esto le da ventaja a estos huracanes, ciclones, estas condiciones climáticas por el calor, el efecto de las aguas térmicas y todo este calor junto con el viento van entonces formando estos ciclones. La Florida y Centroamérica han sido los más perjudicados en esta temporada ciclónica 2020. Así es. En otro sentido, el fallecimiento del día de ayer de Cheche Abreu, un ícono del merengue en la República Dominicana. Y para estos tiempos, que siempre en los espacios navideños, siempre sus canciones salían y ahí estaban. El hombre de la negra pola. La negra pola, que fue uno de sus merengues más famosos. Y el mangué, que fue un ritmo que él impuso. Sí, tenía como siempre ese sentido caribeño. Siempre buscando los merengueros en ese momento, las fusiones y llevar el merengue a otros mercados. Sí, fue militar. Sí, sigue este asunto causando la muerte de personalidades que parece mentira. No sé si es que la gente común, la gente de a pie que uno conoce, o no se contagia. Que no debería morir nadie, pero el COVID-19 ha sido catastrófico para figuras importantes, especialmente de la música, del arte en la República Dominicana. Ya tenemos otro artista que el COVID no los robó. Cheche era diabético, además ya tenía graves problemas renales. Había que realizarlo. Y esto complica más el asunto. Este es un terreno fértil para el COVID, hacer de la suya cuando se trata de personas con este tipo de comorbilidad. Y más con la edad, que son de los puntos que no favorecen a aquellos que se contagian con la terrible pandemia esta, que es el COVID, producto de este virus que ha causado tantas muertes en el mundo. Ayer veía precisamente en los Estados Unidos, en unos 7 u 8 estados, donde mostraban las góndolas, los pasillos de los supermercados y de estos grandes negocios, donde la gente ha vuelto otra vez, como en marzo y abril, a agotar toda la existencia en papel, alimentos enlatados, y una serie de cosas que la gente busca, porque sabe que tienen muchas demandas en los supermercados y lugares donde venden todo tipo de productos. Y Estados Unidos está teniendo otra ola. En Texas, un gran número de muertos. Oí el testimonio de una enfermera que decía, cuando llevan a un área, una persona que está infectada, ya mayor de edad, es sacarlo con el ataúd. Es decir, entran vivos y salen muertos. Fue la expresión que dio una enfermera de un hospital de Texas. Hay un tema que no sé, que volvemos y repetimos. El tema clima es fundamental y no se ha tomado en cuenta y se ha dejado que ha sido nuestra gran crítica a República Dominicana y al mundo por este tema. Es que no podemos tener un solo plan, el plan que diseñamos hace ocho meses, el plan del toquecito de queda y del reportico. Bueno, en República Dominicana, donde hay poca variación climática, a nosotros se nos podía complicar el tema con el asunto de otras cosas cíclicas, como son el dengue y otras enfermedades, como las gripes, que a veces para estos tiempos le dan a la población. Pero el tema donde hay cambios bruscos de clima, van a tener rebrote y hay que diseñar un esquema para el manejo del COVID en otoño-invierno, que no es lo mismo. Por ejemplo, en República Dominicana, que yo encuentro que son unas cifras halagüeñas y por eso no me gusta ese afán que se tiene político aquí de mostrar una situación que no es. Entonces, 490 contagiados. En 24 horas no habíamos tenido muertos. 4 mil y algo de pruebas y 4 muertos. Exacto. Estamos hablando de menos de un 10% de las personas que se le hicieron la prueba. Si hicimos 4 mil y pico de pruebas y usted dice que se contagiaron 490, no llegamos ni siquiera al 10%. Entonces yo no entiendo la alarma. Que tenemos que seguir cuidándonos, sí, pero hay que cambiar el modelo de cómo estamos enfrentando esto, que no es efectivo, porque al igual que todo, los procesos son cíclicos. Y usted no le puede dar el tratamiento a una cosa como se la estaba dando en ocho meses. Yo creo que hay que seguir focalizando. Señores, el transporte en el mundo. Esto lo han descuidado. Y ayer estaba yo por Gurabo y veía en un carro a alguien. Intenté tomarle una foto lleno, normal, seis personas. Que en principio se decía que solamente uno adelante, dos atrás. Y todo esto parece que hasta por un asunto económico del transporte. La guagua, los carros, eso es una cosa que no se está guardando el distanciamiento. Y nosotros tenemos que focalizar y hacer planes verdaderos. Aunque en el día de ayer hubo una rueda de prensa encabezada por Juan Ubiérez. Y creo ver también ahí al presidente de la Federación Nacional de Transportes Fenatrado, al senador Antonio Marte. Marte, donde ellos estaban pidiendo al presidente de la República que le diera una mano a los choferes. Porque están viviendo momentos críticos económicamente hablando. Y entonces, no solamente es este sector. Usted verá los carros llenos en horas pico. Pero luego de ahí, las cosas cambian. Y es una situación difícil, no solamente para el sector del transporte. Son muchas las áreas todavía. La ex vicepresidenta de la República en el día de ayer decía, no se puede soltar al pueblo. Hay que seguir ofreciéndole la ayuda que hoy día se le da a todos esos dominicanos que necesitan realmente el que se le esté facilitando muchas cosas. En cuanto a alimentación y otro tipo de facilidades que el gobierno ha estado ofreciendo desde hace mucho tiempo. Y más con la pandemia. Es que esto hay que replantearlo. Esto hay que replantearlo. Yo estoy todo. ¿Por qué es en todo? Aquí hay mucha gente que están cobrando fase y están trabajando. Hay que replantearse esto. No nos gusta analizar. No nos gusta actualizar las cosas. Y yo entiendo que el gobierno ha sido el más perjudicado. Pocos ingresos y más erogaciones, más gastos. Porque si no hay un replanteamiento de esto, no hay forma con una economía prácticamente en problemas. En problemas serios. Una gran cantidad de dominicanos que aún no han podido ingresar a sus trabajos. Aquí las empresas están trabajando con una capacidad del 60 al 70%. Tengo un amigo en una ferretería que me dice que haya empezado los despidos masivos. Porque hasta se dieron cuenta. Dice, bueno, acá yo tenía un exceso de personal. Porque si yo estoy funcionando con la cantidad que tengo con un 60. Y hay mucha gente que estaban suspendido y que lo han llamado para cancelarlos. Entonces yo creo que es el momento de nosotros dejar. Porque estoy viendo que el gobierno y los funcionarios le están gustando mucho las ruedas de prensa y las cosas. Señores, la gente tiene necesidad. Y lo único, por lo único que la gente valora bien a un funcionario, es porque le resuelvan sus problemas mínimamente. Aquí hay servicios que han desmejorado y aquí andan los directores con un afán y con una cosa y que es loco por andar en los medios. Vamos a replantearnos muchas cosas como esto del manejo del COVID, el transporte, qué va a suceder, qué va a suceder con la gente cuando se le entregue el doble sueldo. Yo tengo un video que a mí me llegó anoche que me lo envió la querida amiga. Bueno, en un grupo que estamos lo envió una querida amiga diputada que estaba molesta por el tema como un grupo de policías atropellaban a un ciudadano. Y ella se quejaba por este asunto de cómo la policía atropella y todas estas cosas. Y nosotros tenemos que replantearnos este asunto porque no lo va a controlar absolutamente nadie. Cuando la gente diga el 23 que se va a parar su pueblo y que va a celebrar al igual que el 31, no habrá fuerza ni policía que detenga eso. Y yo creo que el gobierno, en la persona del señor presidente de la república, lo que debería es hacer un gran llamado a la tranquilidad, a decirle a la gente que disfrute de manera responsable, qué sé yo, el presidente dando un mensaje de aliento, indicando a la gente que no tome, que mantenga el distanciamiento o esto. Pero esta represión y este modelo ilógico que tenemos no nos está haciendo bien ni económica, ni socialmente, ni de ningún tipo. Y tenemos nosotros que replantear esto y dejar de estar metiendo miedos que no son. Las estadísticas te dicen que la letalidad, tenemos una letalidad baja. Tenemos un nivel de contagio bajo. Eso no significa que tenemos que bajar la guardia. Lo que tenemos es que cambiar el esquema para que el país pueda levantarse, que siga de rodillas. Y eso nos va a traer problemas a todos, absolutamente a todos. Uno espera que para las próximas fechas, tú recordarás aquí que cuando invitamos al presidente de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, hablaban de que tendrían un viernes negro. Es una fecha donde las tiendas se abarrotan de gente buscando la mercancía que están a bajo costo. Yo supongo que este tipo de actividad no podrá desarrollarse por el distanciamiento, la aglomeración. Aunque en Estados Unidos ya se han estado tomando todas las medidas porque viene San Givin, que para ellos es el 24 de diciembre nuestro. Es el día de Acción de Gracia. Y al otro día entonces está el Viernes Negro, que eso es una locura. Allí se ve la gente inclusive amaneciendo, buscando en la fila poder entrar desde el mismo inicio que abran las puertas de estas tiendas. Muchas amanecen y comienzan desde días con antelación a ofrecer esas mercancías a bajo costo. Es decir, especiales para esta época que inicia las ventas navideñas. Es el propósito de ese Viernes Negro. Y para muchos salir de mercancías que estaban en almacenes. Mercancías que no tenían hasta mucha salida. La gente se vuelve loca porque ve los precios. Y otros un puro engaño porque aumentan el precio dos, tres semanas antes y cuando se acerca el Viernes Negro entonces lo ponen al precio real. Y la gente dice, no, pero mira, bajó tanto. Y es que el anzuelo funciona también en este aspecto del mercadeo. Mercadeo de la gente ver que un producto está mucho más económico y entonces inmediatamente anda buscando. No hay mucho para salir a las calles a comprar, pero la gente ya tiene una capacidad de endeudamiento. No, no, es que las tarjetas te permiten hacer todo. Y los bancos también han diseñado un mecanismo que se llaman los extracréditos, diferidos, credit más. De muchísimas formas que usted lo paga en cuotas porque vivimos en un país donde se fomenta el consumo y el endeudamiento. Pero al final lo que nosotros, la teoría de Bill Gates, si tengo mascarilla no necesito distanciamiento. Si tengo mascarilla más distanciamiento. No necesito nada de esto. Porque las empresas necesitan, de nada sirve que se siga despidiendo personas. De nada sirve que nosotros sigamos teniendo personas que no han podido retornar a sus empleos. Por un afán. Porque nosotros estamos de acuerdo con el control. Ahora lo que no estamos ya de acuerdo es con este tema. De los toques de queda. Que no tienen ningún sentido. Hay que restringir los horarios. Pero este asunto de que la gente no pueda desplazarse. Y hay que buscarle esquemas diferentes a muchas cosas. Los bancos, por ejemplo, hay que obligarlos a que abran sus sucursales para que la gente no estén apiñados en esas sucursales. Por eso decimos que el Estado tiene que integrarse y obligar, revisar el transporte, ayudar a los transportistas a hacer esquemas. Si hay que ayudarlos con alguna colaboración, pues se ayuda para que no llenen los carros, para que no llenen la guagua. Suplirle cualquier cosa y ayudar con esto. Porque no podemos seguir. Porque hasta por ley llegará un momento que no se puede ya tener más toque de queda. Entonces nos toca a nosotros seguir alentando a la gente a mantener el distanciamiento y usar las mascarillas. Como la tiene Xiomara. Ahí sí. Que nos trae el café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma café. Santo Domingo. Ustedes se imaginan que Xiomara no estuviera brindándonos este café porque el COVID, porque el mundo se está acabando. No, Xiomara nos brinda el café, va a su cartera con su mascarilla y se higieniza, se higieniza las manos con sus manitas limpias y San se acabó. Y ni tiene Frank COVID, ni lo tengo yo, ni lo tiene Xiomara. Y hacemos este ritual todas las mañanas de nuestro café Santo Domingo. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Sea responsable y viva su vida normal. Porque si no lo mata el COVID, lo vamos a matar a través de la salud mental, diciéndole a la gente que el mundo se está acabando cuando no es así. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios y noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes y mucho más. Diario 55, su revista informativa. Mi querido, este es el mismo Rimo Manguel, se llama La Negra Pola. La Negra Pola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aniversario. Gracias. Salud Pública. reporta. 494 casos nuevos y 4 fallecidos. La tasa de positividad se elevó ayer a 15.34%. presidente. Presidente Luis Abinader disertará este miércoles almuerzo de aire en perspectivas de la República Dominicana frente a la crisis sanitaria y económica es el título de su conferencia Ministerio Público. Ministerio Público concluye acusación implicados caso Odebrecht. Policía bate a tiros a prófugo de feminicidio. Ministerio de obras públicas y comunicación inicia ampliación autopista Duarte desde Santiago. Listín diario. Vámonos al listín. La muerte les llegó a 3.000 esperando la pensión. Gobierno depurará beneficiarios de su plan social. Una mafia cobraba hasta 35.000 por noche a imputados en cárcel Ciudad Nueva. ¿Qué hotel que salía caro eso? Cheche Abreu, un coloso de la música popular, fallece a los 81 años de edad. El hombre que se hizo famoso con su sombrero, elegantemente vestido. Mi queridísimo, Cheche Abreu. Asesino de una familia batido a tiros junto a otro le acompañaba. Entregarán bono navideño entre el 10 y 19 de diciembre. La República Dominicana sigue marcando distancia con China. Todos esperan la vacuna mientras aumentan los casos. A los mayores de 35 años se les dificulta conseguir empleo. Ya son viejos a esa edad. Pero sin embargo, requieren de experiencia cuando las empresas están solicitando. Llegada de turistas comienza a despertar del letargo del COVID-19. En otra noticia se triplica la venta de bicicletas. Ahí está. Usted que aboga porque montemos más bicicletas. Se han estado asaltando muchos ciclistas en los últimos días. Santiago lleva 10 años en espera de un edificio para bomberos. Danilo y su PLD, uso de la corrupción como estrategia de gobierno. Discuten flexibilizar restricciones ante un coronavirus inestable. Procuraduría procesará todo el que no pueda justificar bienes de ahora y de antes, como dice Sergio Vargas, de ahora o de lo de antes. Abinader viaja a Santiago y Mao, donde se reunirá con distintos sectores. Fiscales aseguran habrá condena en caso Odebrecht. Vamos ahora a las noticias de Diario Libre. En portada, maternidades de Santo Domingo, registraron 5,326 partos adolescentes entre enero y octubre de 2020. Reina y Gerlín, con 15 y 16 años respectivamente, tienen dos hijos y una situación de vida complicada. La coordinadora de la unidad adolescente de la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, explica que el embarazo adolescente en el país ronda el 22%. Ejecutivo entregó agenda presupuestaria al Congreso. En otra de las noticias, policía dice, joven ultimado junto a asesino de familia, lo encubría. Murió la noche del martes, el destacado merenguero Cheche Abreu. Hoy diputados aprobarían proyecto de ley que busque eliminar el matrimonio infantil. En otra noticias, operan del corazón de emergencia, amable Aristi en Miami. Estará su corazón tan joven como su físico. Bueno. En cárcel del Palacio de Justicia, cobraban hasta 35 mil pesos. Nueva Junta Central Electoral buscará eliminar la legalización de actas del Estado Civil. Estas son noticias importantes de algunos diarios en la web, diarios electrónicos. Anoche mucha gente trasnochaba el juego de águilas y gigantes en San Francisco de Macorís. Se fue a entradas extras, casi a la una. Los aguiluchos que se trasnocharon no están contentos porque el equipo perdió. Otra vez perdió de lo gigante. Amplía. Esta y otras noticias deportivas con internacionales Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nosotros nuestro recorrido por el mundo en Nueva York. Y es que el COVID descontrola, descontrolado pone a Trump ante la urgencia de reconocer su derrota. Biden habla con Piñera y promete ayudar a Latinoamérica a solucionar la crisis de gobernabilidad. Los casos globales de COVID se sitúan en 54,5 millones. Cuba dice que la mayoría de cubanos estadounidenses apoyan el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Netanyahu habla con Biden en su primera conversación luego de que este fuera presidente electo o se convirtiera en presidente electo. Fedobal anuncia 24 jugadores en preselección nacional de baloncesto. Los juegos de hoy. Estrellas vs. Águilas. Estadio Cibao. Gigantes vs. Escogido. Estadio Quisqueya. Licei vs. Toros. Estadio Francisco Michelli. Al cierre, Gigantes 7. Águila 5. Yudelki ahora va a levantar las pesas de la contabilidad. Labora en el departamento de contabilidad del Comité Olímpico Dominicano. De la Cruz da Honron y Licei logra triunfo. Hace 21 años del último not hit de la serie regular. Francisco retorna a los Gigantes como un asesor. Y España golea 6 a 0 a la selección alemana. Fedobal aumenta preselección a 24. Ramos solicita el apoyo para jinetes que van a las Olimpiadas. Estas son las principales noticias en el plano internacional, deportivo, nacional, regional y local. Nosotros nueva vez vamos a escuchar estos consejos comerciales. Y cuando retornemos más noticias, más análisis, más comentarios. Diario 55, su revista informativa. Gracias por ver el video. Gracias! Gracias. 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 El merengue está de luto con la muerte de Cheche Abreu. Abinader regresa este miércoles a Santiago. Mañana irá a Maho. Son de las noticias principales. Como resultado del consenso, los diputados aprueban hoy prohibir matrimonio infantil. Ese es el nuevo diario. Gracias a Yussi de Bares, que todas las mañanitas nos envía la portada de este diario. Bueno, en el día de ayer se dio a conocer la información de que una dominicana será parte del gobierno demócrata que inicia en el mes de enero, encabezado por Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, quien derrotó a Donald Trump, que todavía se mantiene pataleando. Ahí pedía reconteo en Wisconsin. Hay una diferencia ahí bastante significativa, con más de 21 mil votos de diferencia. Y entonces en Wisconsin le decían a Donald Trump, búsquese 7.9 millones de dólares, depósito adelante y entonces hacemos el reconteo. Porque hay gente que trabaja en eso y es mucho los equipos que hay que movilizar y eso hay que hay que pagarlo. En Georgia también encontraron 2.600 boletas que no fueron computadas, que no fueron contabilizadas. Y se dice que de un pueblo que la mayoría son republicanos. Pero ahí la mayoría de los votos que llegaron al final fueron los demócratas. Y hay una diferencia de 14 mil. Es decir que esto 2.600 no sabría a nada, no cambiaría el resultado final que favorece al demócrata Joe Biden. A propósito de la Casa Blanca, la noticia de que una dominicana, Yulisa Reynoso Pantaleón, será la jefa del gabinete de la primera dama, Jill, Jill Biden. Miren, una mujer con mucha capacidad, esta Yulisa. Ayer estaba conversando con mi amigo Eusebio Sánchez que recibió en la Florida por muchos años y la conoce. Compartió con ella en varias oportunidades y ella trabajó en los gobiernos de Obama. Y fue incluso hasta representantes en una embajada en Centroamérica del gobierno de Obama. Ahí la tenemos en pantalla. Ella es oriunda de Salcedo, ese pantaleón de por ahí. Sí. De Salcedo. Reynoso pantaleón. Salió a la edad de 6 años. Pero oigan, señores, ella se graduó en la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. La Universidad de Cambridge, otra de las más famosas del mundo. Y la Facultad de Derecho de Columbia. Estamos hablando de tres universidades que están en los primeros lugares en cuanto al ranking se refiere. Y ahí usted no entra por cara bonita, ni porque tiene dinero. Miren lo que pasó con Mocino. Mocimo es un diseñador. Pagó 500 mil dólares para que permitieran en una universidad del sur de Carolina que le permitieran entrar a estas muchachas sin tener las calificaciones para hacerlo. Y esto se descubrió. Comenzaron a investigarlo, los correos, las llamadas y todo tipo de conversación y comunicación que sostuvo con un intermediario, quien fue quien facilitó. Inclusive a estas dos muchachas la pusieron como que eran dos destacadas atletas del remo. La fotografiaron en embarcaciones, remando. Todo esto para hacer constar de que las muchachas no solamente tenían buenas calificaciones, que aprobaban como deportista para formar parte del equipo de remo de esa universidad. Todo se descubrió. Y este señor está cumpliendo dos meses de cárcel, más otras consecuencias que se le aplica a personas que quieren burlar. Que allí, usted por estatus, por tener dinero, usted no goza de mejores condiciones que otro, que lamentablemente no tienen ese dinero. Pero sí, poseen estudios y capacidades muy diferentes. Allí las universidades le hacen un examen y usted tiene que probar su talento. Además, las notas que viene registrando y todas estas notas la cambiaron. Volviendo a la señora Reynoso Pantaleón, me dice Eusebio que en las veces que compartió con ella, siendo ya representante del gobierno en esas actividades, la mujer no olvida sus orígenes ibaeños. Habla con la I. Y además es una dirigente sumamente importante. En la campaña de Hillary también tuvo funciones importantes en el partido demócrata. Es una dirigente importante, aparte de eso, de todas sus condiciones. Es una de las matatanas. Y dice que es una mujer con un trato exquisito, que no parece ser el tipo de funcionaria que ocupó posiciones importantes, porque a muchos se les sube el ego a la cabeza. No, porque cuando tú tienes formación eso no te sucede. Y dicen que esta mujer... ¿Quién se le sube? El que tiene vacíos, el que tiene lagunas, es el que se le sube a la cabeza. Se le sube el ego porque tiene que llenarse de algo, y de eso se le llena el cerebro. El que tiene formación y tiene cosas, porquerías materiales no le deslumbran. Porque imagínate, Fran, una mujer que estudió en Harvard, y que ha tenido vínculo y que ha estado cerca del presidente Clinton, de Hillary, ahora de Joe Biden, que fue vicepresidente, y una mujer importante. Y con esta formación, porquerías materiales le pueden llenar su corazón jamás. Es así, y cuando hablamos de la Universidad de Cambridge, porque tú hablas de Harvard, pero cuando hablamos de Cambridge, es la universidad, conjuntamente con la de Oxford, en Inglaterra, de las más importantes del mundo. Que para usted entrar ahí, usted tiene que tener una nota, óigame, no di que muy buena, no, 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 eso es excelencia. Usted sabe la gente, la cantidad de personas que hay haciendo fila para poder ingresar a esa universidad y no pueden hacerlo. Y es un honor para nosotros, los dominicanos, que tengamos a Yulisa, y hay otra también, que es una matatana, ahí en el Partido Demócrata, y que trabajó fuertemente. Que es de Montecristi, no recuerdo el nombre, que es de Villavásquez, que también forma parte. A los defensores, o quienes dicen que nosotros deberíamos como establecer relaciones con China. Esas son las cosas que te dicen a ti. No tenemos que ser enemigos de los chinos. Pero yo quisiera que alguien me explique a mí cuál es el afán de mucha gente con este tema de la relación con China. Nosotros no tenemos que ser enemigos de los chinos, le permitimos, rompimos con Taiwán. En su momento, tienen su embajada los chinos aquí. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Porque, ¿cuál sería una de las ventajas que nos ofrece establecer un comercio con China? O un tratado con China. Cuba tiene años haciendo negocio con China. Nada. Lleno los mercados. Venezuela tiene muchísimos años con negocio con China. ¿Qué? Nada. Que eso no significa que nosotros estemos cerrados. Pero nosotros primero tenemos que presentar por qué tenemos que tener este afán con China. Entonces nos dicen, miren, esto va a ser los beneficios. Porque China en América Latina lo que ha servido, al igual que Rusia, es para fomentar a presidentes dictadores. Usted se pregunta, ¿cuál es el aliado de Rusia en el Caribe? Cuba. ¿Cuál es el aliado de Rusia, China, en Sudamérica? Bueno, todos esos gobiernos, como el de Nicolás Maduro. Y aquí en un momento, cuando empezamos a romper y a distanciarnos de la institucionalidad, de la decencia, de este afán de modificar hasta la Constitución para para extenderse y el presidente poderse presentar, íbamos por un camino incorrecto en materia institucional y en materia democrática. Y hubo un distanciamiento con los Estados Unidos y ya se estaba buscando cercanía con China por si acaso había algún rompimiento. Por esa indecencia descomunal que se estaba promoviendo aquí en el país. Y ya se estaba viendo para China, por si acaso. Gracias a Dios que esas cosas no prosperaron. Nosotros tenemos que tener apertura para escuchar a todo el mundo. Ahora, nosotros no podemos romper con nuestro principal socio comercial por una aventura sino un análisis de decir mira, a mí me conviene romper con Estados Unidos porque estas van a ser las ventajas que yo voy a tener al relacionarme con China, que no hay ninguna, no va a haber ninguna. ¿Qué le podemos nosotros vender a los chinos? ¿Qué le podemos vender? ¿Van a venir los chinos aquí a hacer turismo? No van a venir. ¿Tienen los chinos limitaciones para poner las empresas? No, aquí la constitución habla de libre empresa, ellos los empresarios chinos pueden venir aquí sin ningún problema. Es decir, nos queremos, nos respetamos, pero mientras, a este momento, ventajas, no hay ninguna. Aquí había gente cuando esto se anunció. ¿Ustedes se imaginan solamente el 1% de los chinos que podamos captar del turismo, qué sé yo? Las relaciones internacionales son dinámicas. Mañana puede ser que China, que nosotros encontremos, cobre en República Dominicana. O encontremos otro material. O empecemos a diseñar cosas que le podamos vender a China. Y resulta que China se convierte en nuestro principal socio comercial. Pero en este momento no hay ningún elemento que nos diga a nosotros que sea conveniente. era una locura lo que se intentó hacer hasta de entregarle un puerto. No por entregárselo a los chinos. Puertos, aeropuertos, son elementos de seguridad nacional. Y se le pretendía entregar este puerto a 100 millas a 100 millas y pegados de mi segundo socio comercial que es Haití. En una locura desmedida por aquel afán de mostrarle a los Estados Unidos bueno, pues si tú no me quieres y no me permite reelección y no me permite corrupción, pues yo rompo contigo y me voy con los chinos. Digo yo que tal vez sería el mensaje. Hago como Maduro, rompo con los Estados Unidos y me voy con los chinos. una cosa que no tenía ni siquiera sentido lógico, una afrenta innecesaria. Pero bueno, ya veremos si en el futuro nosotros podemos identificar nichos de negocios para relacionarnos y establecer un comercio fuerte con la República China. señores, nosotros no tenemos balanza comercial bueno, con Haití. En un comercio hay medio chueco. ¿Usted cree que es posible que nosotros tengamos balanza comercial negativa con El Salvador? Ellos tienen una economía de 8 mil millones de pesos y la de nosotros de 80 mil millones. Y tenemos balanza comercial con todos los países de Centroamérica. ¿Por qué tenemos que replantearnos esto y decir bueno, a mí me conviene ser parte de esto porque yo le voy a vender a Frank esto o le voy a entregar esto y a mí me conviene hacer un negocio? Pero es un asunto que uno no lo entiende. Entonces, cóganlo con calma y dejen que las cosas fluyan. Puede ser que en un momento nosotros podamos establecer qué podemos suplirle a los chinos o en qué podemos servirle y que haya un intercambio. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros terminar de aniquilar nuestro aparato productivo llenando el mercado de productos chinos por aquello de la economía de escala? Entonces, tenemos que entender eso y ver beneficios porque no se trata. Hay que ponerse a tono y pactar con China. ¿Pactar para qué? ¿Me es conveniente esa relación? Hay que revisarlo y dejar esa alegría de a veces que tenemos sin analizar las cosas porque nosotros tenemos no en aquella versión de proteger sino seguir fomentando la industria nacional y una apertura a la economía China en República Dominicana es acabar es terminar y asesinar el sector productivo porque los chinos producen y hacen y venden de todo con una economía de escala que le permite vender a bajos precios. Así que tranquilos que por ahora no hay ninguna ventaja que nos diga nosotros que debemos tomar esto con prisa de establecer una relación directa con los chinos. Publicidad y cuando retornemos estaremos en el café de diario 55 Federico Reynoso secretario general del PRM estará conversando con nosotros en la mañana de hoy. Publicidad y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.